Muy bien, comenzamos. Y la pasada semana en la legislatura bonaerense finalmente quedó aprobado el nuevo régimen de pago de tasas de impuestos sobre todo para los sectores rurales. Y nuevamente en la mañana de hoy ha realizado declaraciones el concejal, el doctor Carlos Aristi, bueno además el productor veterinario quien desde hace mucho tiempo viene trabajando en esta actividad y bueno, había anticipado cierta preocupación en torno a lo que podría generar este acuerdo dentro de la legislatura después del decreto del gobernador Scioli. Algo que usted vea marcado como algo que puede ser perjudicial para todo el sector. Sí, en realidad es un impuesto muy pesado que realmente como comparto parte del relato del gobierno del estado que tenía que ser actualizado, es verdad, necesitaba ser actualizado, hace unos cuantos años que no venía siendo o yendo más o menos acorde con los valores inmobiliarios del campo. Lo que pasa es que llevarlo a un valor que tenga relación directa con el valor inmobiliario no es lo lógico porque si no, yo te diría que una fábrica tendría que pagar el impuesto inmobiliario de acuerdo a la cantidad de máquina que tiene adentro o lo que produce y generalmente el impuesto inmobiliario lo paga por el predio, por el espacio, por lo que ocupa. El campo, la gente no compra campo para venderlo, o sea, no es que haya un mercado inmobiliario dinámico del campo, sobre todo por las cifras que se manejan. Entonces, bueno, puede cobrar un impuesto directo sobre el valor de la tierra que tiene en el supuesto caso de que esa tierra se transforme en un country club. Bueno, ahí es donde se equivoca el gobierno en la evaluación de la tierra. Y si yo creo que se hubiera sentado con los sectores, los diferentes sectores que agrupan a todo el sector agropecuario, hubiera llegado a un arreglo porque es conveniente actualizarlo por montones de razones y el campo no está pasando un momento de algarabío porque viene de una sequía importante y también viene de ahora, empieza a haber excesos de agua, pero se podía sentar a negociar en forma paulatina un aumento del impuesto inmobiliario. Lamentablemente el gobernador no lo entendió así. Toda la historia nosotros no la conocemos, como hablábamos en OFA hace 10 minutos, 5 minutos, nosotros conocemos una parte del relato, una media verdad de todo lo que está pasando, pero entre gallos y medianoche, como no conseguía la cantidad de votos suficientes, el gobernador lo sacó por decreto, una vez que estuvo por decreto bajaron al recinto el resto de las fuerzas opositoras y bueno, ahora dice que se va a sentar a hablar con el campo, que para mí es un hecho consumado, no sé en qué condiciones querrá sentarse a negociar ahora, pero es lamentable porque al sector agropecuario lo va a perjudicar y mucho, a pesar de lo que diga el gobierno, del mensaje que dan, de la publicidad que dicen, que paga igual que el impuesto a un auto, yo le digo siempre a la gente que se acostumbra que este gobierno, el 90% de las cosas que dicen son mentiras, en todos los niveles, municipal, gobernación de la provincia, nacional, todos son mentiras, y yo creo que la gente lo comprueba diario, que son mentiras, cuando hablan del dólar, cuando hablan de los impuestos, cuando hablan de la reserva, cuando hablan de la seguridad, cuando hablan de todo, mienten, entonces acostúmbrense que del impuesto del campo están mintiendo, después veremos el final de la historia en un corto plazo, supongo.